Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un video muy, muy relajante con Anton, nuestra modelo, en donde voy a estar haciendo un masaje en el cuero cabelludo, después en sus hombros, en la cervical, vamos a cepillar un poco el pelo y hacer muchos sonidos relajantes para que las dos podamos conectar un poco y disfrutar de esta tarde de domingo. Yo soy Romy y estoy muy contenta de tenerlos acá. Sin más que decir, empezamos. Como siempre, vamos iniciar con una limpieza energética. Baluzando. Respiramos profundo. Exhalamos. Muy bien. Y como siempre, aromaterapia. Respira profundo. Exhalamos. Exhalamos. Otra vez. Exhalamos. Ahora sí, liberamos tensiones de la cabeza. No. Esas. Seguieron suavemente, suavemente, suavemente Para que Anto vaya relajándose Sintiendo mis manos Eso es Voy a peinarla un poco Ella tiene el pelo super suave, finito Pero así todo Vamos a peinarlo Voy a peinarlo Y ya tenemos el pelo super suavemente Y ya tenemos el pelo super suavemente Y ya tenemos los dos el contacto con el cepillo que es muy suave también ayuda a calmar dolores de cabeza y relajar justamente el cuero cabelludo ahora sí vamos a poner la cabeza de costa eso eso es y ahora vamos a la otra costa y de esta forma te contracturamos perfecto cabeza al centro ahora sí trabajo en simultáneo para descomprimir toda la zona eso es voy a aplicar una crema que tiene negro que es muy 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 buena para los dolores musculares además que el aroma es exquisito y un poco del otro lado perfecto y así ok Muy bien, no puede faltar alguna herramienta de maderoterapia. Y cocine los brazos. Y cocine los brazos. El cuerpo ya se nota mucho más relajado. Y cocine los brazos. Y cocine los brazos. Hay un elemento que me gusta mucho incluir, que son las esferas chinas. Si nos siguen, ya la deben conocer. Esferas chinas. Esferas chinas. Acá están. Producen un sonido. Y una vibración muy placentera. Producen un sonido. 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 muy bien y vamos a estimular la zona gastronar diferentes puntos eso es ya tienes y 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 ahora que ya estamos más equilibradas, relajadas, vamos a dejar aplicada aromatrapia para que este efecto pueda durar, pueda durar un poco más a lo largo del día y para que Anto pueda seguir haciendo respiraciones y pueda seguir conectando con este estado de relajación de relajación, plenitud y bienestar voy a comenzar aplicando en la nuca y y y y y y y y y también en su mano y 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